El otro día, en una charla con la vicepresidenta, yo le decía a Cristina, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos recuperado YPF en el 2012 y no hubiéramos recuperado Vaca Muerta? ¿Tendríamos ahora el debate de poder responder a la demanda de energía del mundo a través de un desarrollo que nos llena de esperanza? No podríamos, porque no sabríamos quién seguiría adelante con esa discusión de tener por delante un mero commodity o un bien estratégico nacional. Venimos con un círculo de crecimiento que nos permite a nosotros debatir y discutir las cuestiones de la estrategia de este bien estratégico nacional. Tenemos por delante un futuro enorme, estamos invirtiendo en renovables, YPF Luz es la segunda empresa de renovables de la Argentina, tenemos 400 megas de energía eólica, hemos inaugurado hace pocos días el parque Cañadón León y ahora con Axel vamos la semana que viene a poner formalmente en marcha el parque de Azul, 400 megas de generación. Tenemos también el año pasado cuando nuestro gobierno dispuso confiar en YPF 500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que solamente podía ser utilizado para la producción y a pesar del problema que teníamos financiero decidimos poner 100 millones de dólares en el primer parque solar que se llama el Sonda, que ya empezó y está en San Juan. Es una inversión de 300 millones de dólares, de 300 millones de dólares. Y la podemos hacer porque tenemos los resultados que hemos informado a los accionistas y públicamente hace un par de meses. YPF se recuperó. YPF en el primer trimestre de este año ganó 26 mil millones. Pero además YPF está en cada localidad de la Argentina. YPF a través de su fundación tiene un gran compromiso de responsabilidad social. YPF está en cada localidad donde los demás no van porque pierden plata, nosotros vamos. Nosotros vamos y la recuperamos con inteligencia, con trabajo y con el apoyo de cada uno de ustedes. Nosotros afrontamos las cuestiones de los problemas de la coyuntura. Recién le comentaba al Presidente, a la Vicepresidenta, cuál es nuestra estrategia para afrontar la demanda de gasol que hay. Y le digo lo bueno de lo malo. Ha aumentado un 15% el consumo de gasol en la Argentina. Y eso es no solamente por el tema del agro, es porque se incrementó el transporte, la actividad económica, porque la gente está consumiendo más. En un mundo que está reclamando energía. Los precios de ese commodity del mundo se han disparado y nosotros lo estamos afrontando. Somos el 55% del mercado. Les pedimos a los demás que nos acompañen también en este esfuerzo. Les pedimos también... ...que este esfuerzo que hacemos con nuestra empresa de bandera lo acompañen. Nosotros lo estamos haciendo. Y estamos afrontando los problemas del crecimiento que si no se hubiera tomado esa decisión que se tomó en el 2012 con la segunda fundación de YPF, hoy no lo podríamos hacer.